¿Por qué no levantamos nuestras manos por un momento? Padre te damos gracias Gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo Por estar aquí Gracias por habernos prometido Que estarías allí donde nos reuniríamos como tus hijos Donde hubiera dos o tres congregados en tu nombre Allí Señor estarías vos en medio de ellos Y en esta noche Señor Nosotros sabemos que estás aquí Y que tu presencia está para tocar nuestras vidas Yo quiero pedirte por todo el que vino desanimado Todo el que vino afligido Todo el que vino abatido Todo el que no tiene fuerzas Todo el que se siente angustiado Pido que le toques en esta noche en el nombre de Jesús Señor las personas que vinieron con sus brazos caídos Señor y rodillas endebles Sean tocados por el poder de tu Espíritu Santo Señor tócanos en esta noche Si vos nos tocas viviremos Recibiremos la gracia, la virtud El poder de lo alto Venga tu unción sobre nuestras vidas Yo pido por los que están enfermos Señor Yo te pido un milagro Señor Todo aquel que está lidiando con enfermedades Una y otra vez hemos visto tu poder de misericordia Tu poder de gracia y virtud Nos han visitado Dios mío Y nos han sorprendido Yo te pido que en esta tarde nos toques Señor Los que tienen algún familiar querido, enfermo Internado, hospitalizado, en casa Toca al Espíritu Santo Los que tienen hijos, hijas, enfermas Te pido que les toques en esta hora Los que tienen Señor El esposo, la esposa internada Tócales en esta hora Señor todo aquel que ha venido A este lugar esperando La piedad y misericordia de tu parte Alcánzale Señor Lo pedimos en el nombre de Jesús Sabemos que no hay nada imposible Para los que creen En el nombre de Jesús Te damos gracias Señor Amén y Amén Demos un fuerte aplauso al Señor Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Que Dios maravilloso que tenemos Muy feliz cumpleaños a todos A los pastores Silvestri Gracias por recibirnos en esta noche tan especial Estamos contentos de acompañarles Hace un ratito estuvimos ahí con el pastor Carlini Porque saben que 530 jóvenes de Buenos Aires De nuestra iglesia Vinieron a hacer una obra solidaria En diferentes barrios necesitados Estuvieron trabajando Y cerraban ahí en un evento En la iglesia del pastor Carlini Y yo dije yo también tengo que compartir esta noche acá Con el pastor Silvestri Y estamos en esta fiesta Con Alejandra Feliz Me dijeron que las chicas más lindas eran de Rosario Y bueno Y es verdad Y es verdad Muy bien Gloria a Dios Pueden tomar asiento por favor Pueden tomar asiento Tenemos un Dios maravilloso Amén Cuantos están contentos con Jesús Yo les voy a describir una escena De esta manera Un sudor frío recorre la espalda Y en pocos minutos Todo el cuerpo está empapado Las manos comienzan a temblar No hay forma de detenerlas De repente un tic nervioso No cesa de molestar Se siente una puntada en el estómago La mirada se nubla La persona tiene problemas para respirar Su ritmo cardíaco aumenta considerablemente Podríamos decir que está fuera de control Esto no es una escena De la película de Steven Spielberg Jurassic Park Donde el tiranosaurio rec Persigue a la chica de la película Sino que de alguna manera Son partes de síntomas De alguien que está bajo el poder del temor El temor muchas veces Nos desestabiliza Nos hace vivir situaciones de este tipo ¿Quién no las ha pasado? ¿Quién no ha tenido un tic? Una puntada Como se suele decir Y decía mi abuela Retorcijones en el estómago Temblores, sudor en la mano Un examen El presentarte a un nuevo trabajo Un desafío El casamiento El tener que rendir un examen En la facultad o en el secundario ¿Cuántos le pasó algo de esto que yo describía? A ver, levanten la mano Creo que a todos Frente a todos los compromisos que tenemos en la vida No sé si ustedes coinciden conmigo Pero la vida hoy en día Parecería ser un poco más compleja que antes No es ni mejor ni peor Vieron que hay personas que dicen No, mejor es la vida de antes Yo no creo Ni que sea ni mejor ni peor Es distinta Pero la vida de hoy Sí estoy seguro Que es más compleja Antes todo era más simple Yo me acuerdo de mis abuelos O de mis padres Cómo me contaban que era la infancia Y sin ir más lejos Mi infancia Nosotros nos arreglábamos Con una pelota hecha de papel Envuelta en cinta scotch Ya jugábamos Hoy si los chicos no tienen la Playstation 3 La Xbox Dicen Ay, yo no soy feliz Antes la vida era más fácil Por ejemplo en Buenos Aires Yo me acuerdo de la televisión blanco y negro A ver, ¿cuántos se acuerdan televisión blanco y negro? Vamos que pido documentos No se me hagan los vivos Algunos Muy bien Muy bien Y en Buenos Aires teníamos cuatro canales En realidad se veían tres Era el tres, el once y el nueve Y para ver el dos que venía de La Plata Tenías que tener una antena especial Que me acuerdo que muchas veces yo me subía a la terraza Porque no se veía bien Y movía la antena Y entonces le decía a Alejandra Y ahí un poquito más Y yo movía la antena Hasta que se veía Y había en realidad tres canales Y uno la pasaba bien Hoy en día tenés DirecTV Tenés cables Mil quinientos cables Opciones para ver Y uno termina Y dice Ay, no hay nada para ver La vida es más compleja, ¿no? La otra vez fui a una convención Y me olvidé Y me olvidé el cepillo de dientes Entonces estaba lejos de casa Le dije a los hermanos que me llevaban Me llevan hasta una de las farmacias ¿Vieron? Las farmacias hoy en día Como los Pharmacity Son como supermercados Y me llevaron para comprar un cepillo de dientes Yo le dije Entro y salgo Cuando entré Era por lo menos Diez metros De cepillo de dientes Uno de una cerda Otra de otra cerda Otro te cepilla la encía El otro te cepilla El diente por arriba El diente del costado Me mareé La vida antes Era más simple Más sencilla Hoy parece más compleja Cada vez más desafíos Más cosas por solucionar Un mundo lleno de Podríamos decir Inseguridades Donde nada es seguro Un mundo lleno de Incertidumbres Pareciera que cuando uno no puede controlar Las inseguridades Y las incertidumbres Esto desata dentro de nosotros Lo que se llama El temor Es el temor Ante lo que no puedo controlar Nosotros seres humanos ¿Cuántos seres humanos hay aquí? Muy bien Mirá al lado No sea cosa que tengas un marciano No, no Muy bien Nosotros los seres humanos Estamos llenos de incertidumbres Alguno tiene un disfraz De un Se llama marciano Mirá Oh Qué puntería que tengo Marciano Bueno No debe haber un venusino acá Ahora van a decir No, es el José venusino Ahí sí me voy Pero nosotros los seres humanos Estamos llenos de incertidumbres Y de inseguridades Pero nuestro Dios está lleno De seguridades Nuestras son las incertidumbres Pero de Dios son las certidumbres Nosotros estamos llenos de preguntas Podré pagar Llegaré a fin de mes ¿Cómo me dará el próximo resultado? El análisis de sangre La tomografía ¿Qué le pasará a mis hijos? ¿Me van a otorgar el crédito? ¿Puedo pagar la cuota? ¿Me tomarán en el nuevo trabajo? ¿Me aprobarán el presupuesto? ¿Daré bien el examen? ¿Me aceptará Dios? Preguntas y preguntas Ahora vamos a la Biblia Porque esto es lo maravilloso de la Biblia Que la Biblia es un libro de respuestas Amén Entonces primera de Juan capítulo 4 Versículo 18 Para encontrarlo Es bien fácil si vas de atrás para adelante Tenemos Apocalipsis El último libro de la Biblia Y luego vamos a encontrar Primera de Juan capítulo 4 Versículo 18 Y miren ustedes lo que dice la Biblia Dice en el amor Primera de Juan 4, 18 Lo tenemos todos Me gustaría que lo leamos juntos Vamos En el amor No hay temor Sino que el perfecto amor Echa fuera el temor Porque el temor Lleva en sí castigo De donde el que teme No ha sido perfeccionado En amor Para aquellos que anotan Yo le puse por título A esta charla ¿Y por qué digo Para aquellos que anotan? No porque son almaceneros Como los de antes Sino porque un muy buen consejo Es venir con la Biblia Al culto Y traer una hojita Para anotar la palabra Y luego volver a releerla en casa Y esto la firma en el corazón Yo siempre titulo las charlas Y el título de esta charla es El temor es una gran mentira ¿Cuál es el título de esta charla? El temor es una gran mentira Que alumnos maravillosos Tengo en esta noche El temor es una gran mentira Y vamos a hablar De tres poderes El poder del temor El poder del amor Y el poder de la fe En primer lugar El poder del temor El temor se transforma En un azote Miren ustedes Lo que acabamos de leer Primera de Juan 4, 18 Dice porque el temor Lleva en sí castigo La persona que vive atemorizada Es una persona que vive En una angustia constante Sufre, padece El temor lo hace sufrir Padecer No tiene paz Tiene temor a la muerte Tiene temor a no Que no le cobren Tiene temor a no poder Dar en la talla Y todo eso le genera Una profunda angustia El temor Queridos hermanos y amigos Tiene un poder creativo El temor tiene la capacidad De crear Es por eso que El temor genera cosas Inmediatamente El temor genera la aceleración Oigan esto De todas las funciones vitales Y somete al organismo A un fuerte trabajo De respuesta Frente a una agresión Hay dos tipos de temor Hay un temor Que es fruto De cosas reales Es un instinto De supervivencia Que nos permite Responder a una emergencia Responder A un peligro Imagínate que vos Vas a cruzar Acá Nicasio Oronio Mirás para un lado Y no viene ningún auto Pero de repente No mirás para el otro Y se te aparece Un auto De la nada Si Yo traje un auto Desde Buenos Aires Ahí Imagínate que mirás Para un lado No hay nada Y mirás para el otro Y se te aparece el auto Uno que siente Que el corazón Se te paraliza Uno empieza a transpirar Uno empieza a sufrir Uno empieza a decir ¿Qué me va a pasar? ¿Cómo voy a enfrentar El peligro? Y entonces el temor Nos ayuda A preservar la vida O también otro ejemplo Podría ser Si uno Ahí está el auto Mira de Buenos Aires Lo traje Imagínate Mirás para un lado No viene nada Mirás para el otro Y se te viene Ese Ford Fiesta encima Uno queda paralizado O en estas vacaciones Vas al zoológico Llevas a tu hijo A tu nietito Pasas por la jaula De los leones Está todo lindo Y el que alimentó Los leones Se olvidó De cerrar la puerta Y de repente Miren Ya no es el auto Miren entonces ¿Qué va a pasar? No se te viene Un auto Si no Ahora vamos a tener Otro tipo de peligro Que se nos va a venir Encima Que no es el auto Que estamos viendo Si no es una fiera Un león Muerto de hambre Que acabó de orar Por la comida Y ahí está Terminó de orar Y miren ustedes Si se dan cuenta Vino del dentista Afiló los colmillos Uno se queda paralizado Mira toma tres minutos Tres minutos Desde el momento Que el cerebro Manda la señal De emergencia Hasta que el cuerpo Está lleno de adrenalina Con más sangre En los músculos De los brazos Piernas y cerebros En este periodo De tres minutos Uno siente el corazón Latir con más fuerza La sangre fluye Por todo el cuerpo Mientras que las glándulas Supra renales Están arriba De los riñones Sigan recibiendo Este mensaje De emergencia Continuarán produciendo Y descargando Adrenalina Cuando el cerebro Deja de mandar La señal de emergencia Entonces recién Las glándulas Supra renales Dejan de descargar Adrenalina Es que la adrenalina Causa Que el corazón Bombee más sangre La cual es recibida Por los músculos Mayores En los brazos En las piernas Y nos alistan A poder reaccionar Frente a la emergencia Como que tuviéramos Un león Ahí Ya lo vamos a sacar ¿No? Así nadie se atemoriza Ese es el El miedo real Que se puede producir Pero luego hay un miedo Que es irreal Este es otro tipo de miedo Es producido Por una situación Inexistente Que se genera ¿Dónde? Se genera En mi mente El problema Es cuando no existe Un verdadero peligro Es decir No hay un auto Que me amenace O no hay un león Que se haya escapado De la jaula Y algo Sucede En mi mente Y el cuerpo Termina Exhausto El mayor problema Se suscita Cuando el organismo Vive en ese estado Constante de alerta Frente a escenarios Inexistentes Todo esto Queridos hermanos Y amigos Lo disparó Un pensamiento De mentira Es decir Que hay Un temor Real Es el auto Que yo te mostraba O el león Que se pudo escapar Pero luego Hay un temor Que es irreal Que como se genera Se genera Con un pensamiento De mentira Ahora lo increíble De esto Que dispara El mismo proceso Metabólico El cerebro Le da la orden A las glándulas Suprarrenales Ellas comienzan A segregar Adrenalina Y hay una alerta En todo el cuerpo Los músculos mayores De los brazos De las piernas Preparan al cuerpo A salir corriendo Es como tener Un auto En marcha Acelerando Todo el tiempo Pero no está puesta A la palanca De cambio No va a ningún lado Y luego de una hora ¿Qué pasó con el motor? Los hombres saben Se recalienta Y no va a ningún lado Y esa es la ansiedad Es la ansiedad Que produce el temor La inseguridad ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? El cuerpo Queridos hermanos Dios lo preparó Para que Uno pueda reaccionar Ante el temor Una vez al día Una vez a la semana El problema El problema se suscita Cuando uno vive Constantemente Con pensamientos De mentira Que ponen En funcionamiento Esta alerta Metabólica Con adrenalina Dando vuelta En el cuerpo Que no es consumida Porque en realidad No hay ningún peligro Verdadero Todo fue disparado Por un pensamiento De mentira Por eso el título De este mensaje Es el temor Es una gran mentira El temor Es una gran mentira Cuando yo pensé En esto ¿Saben qué me decía El Espíritu Santo? Me recordaba Las palabras de Jesús Dice que Satanás Es padre de mentira Y mentiroso Desde el principio ¿Cuántos conocen A alguien mentiroso? Pero de los buenos ¿Eh? ¿Conocés a alguien? Cuando Satanás Lo ve ¿Sabe qué le dice A papá? Mira si es mentiroso Jesús dice Él es padre De mentira Entonces Si el temor Es una gran mentira La mayor arma Que Satanás Va a tener En nuestra contra Va a ser el temor Satanás puede utilizar La brujería La hechicería Fuerzas espirituales Del ocultismo Pero hoy en día En la sociedad ¿Te acordás Que hablábamos Cada vez más compleja Lo que Satanás Utiliza Es un pensamiento De temor Con un pensamiento De temor Nos logra Desestabilizar El otro día Escuchaba Una Mejor dicho Leí una nota En internet De una periodista Que el año pasado Conducía Secuse Ernestina Pais Algunos de ustedes Habrán leído Que ella entró En un ataque De pánico Y justamente Hablaba De este proceso Fruto de Las presiones Del rating De dar en la talla De que No lo saquen Del aire A su programa Estaba en una Gran presión Y todo comienza Un día Un pensamiento De mentira Siembra un temor El temor Concibe Lo que hoy en día Se llama Estrés ¿Cuántos escucharon Hablar del estrés? Cada vez más Si yo a mi abuela Le decía estrés Me decía Mijo Estrés Es cuatro Es cinco La palabra Estrés Es una palabra Inglesa Sajona Que significa Tensión Es la misma Tensión De una guitarra Cuando se afina Vos tensas La cuerda La tensas La cuerda Y en un momento ¿Qué pasó? ¡Ping! Se cortó la cuerda Todo comienza Con el temor Es la inseguridad ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? No lo puedo controlar El temor Genera Da luz El estrés Y el estrés Da luz Los ataques De pánico Leía un neurólogo Eduardo Wolf Muy prestigioso Mira esto Que yo me lo anoté Para leértelo Él dijo Las personas Que se ahogan Muy a menudo No se les encuentra Agua en los pulmones La víctima Murió únicamente Porque se le paralizó El corazón Como resultado Del miedo Interesante También dijo Esto también Se evidencia A todos aquellos Que mueren Después de haber sido Mordidos Por una culebra Se ha descubierto Se ha descubierto Que solamente Alrededor Del 20% De las víctimas De mordeduras De culebras Han recibido Veneno suficiente Para causarles Para causarles la muerte Interesante Entonces Mucha gente Que murió Ahogada En realidad No lo mató El agua En los pulmones Si no lo mató El miedo De que estamos hablando Que el temor Lleva en sí Castigo El temor Puede matar A la persona Que terrible Es no poder dormir Hasta que los chicos No llegan El sábado a la noche Dos, tres de la mañana Y uno como padre Como abuelo Está dando vuelta En la cama Que terrible Es esperar Quizás 30 días Para que te respondan Si te aceptan En el trabajo O no te aceptan Que terrible Es esperar 40 días Para que el médico Te dé turno Y entonces Puedas dilucidar Lo que te está pasando Hablamos del poder Del temor Pero vamos a hablar Del poder del amor Y volvamos a primera De Juan 4, 18 Lo leemos otra vez Acompáñenme Por favor Porque nosotros Leímos en el amor No hay temor Sino que el perfecto amor ¿Qué hace? Echa fuera el temor Porque el temor Lleva en sí Castigo De donde el que teme No ha sido Perfeccionado En amor La palabra nos da Algo muy interesante Nos dice Que el que teme No fue perfeccionado En amor No hay muchas palabras Para definir a Dios Pero hay una Que todos vamos a coincidir Que lo define Seguramente todos Me van a acompañar Podemos decir Dios es Amor ¿Vieron? No hay duda Nadie dijo Dios es poder Dios es paciencia Dios es amor Cuando nosotros Lo recibimos La experiencia De recibirlo Es poder experimentar Que fuimos llenos De amor Y que ya el temor No tiene más lugar En nuestra vida Ahora Muchas veces Aunque le conocemos A él Nuestras vidas Siguen gobernadas Por temores Temores De lo que nos puede pasar En el amor Acabamos de leer Que dice No hay temor Es decir En Dios No hay Temor Por eso Vieron el título Del mensaje Que el temor Es una gran mentira Sabían ustedes Esto es estadístico El 80% De las cosas Que tememos Nunca pasan Pero yo gasto El 80% De mi tiempo De mis energías Esperando que suceda Lo que nunca va a pasar Y en medio de eso Me desgasto Me amargo Me cambia el humor Estoy irritado Pierdo momentos Únicos En mi casa En mi familia Todo por una mentira Y agrega La Biblia Que el que teme No fue Perfeccionado En amor Si en esta noche Nosotros descubrimos Que hay temores Que nos están dominando Y ahí vamos a llegar Llegando Al centro del mensaje Necesitamos decirle El Señor Perfecciona tu amor En mi Señor Porque lo vamos a hacer Tenemos autoridad Para decirle En el nombre De Jesús Temor Fuera ¿Cómo le vamos a decir En el nombre De Jesús? No, no, no Con ese fuera ¿Sabes que dice El temor? Ay mira como tiemblo Le vamos a decir En el nombre De Jesús Temor Me gustó más Lo vamos a echar Todo para la calle Algunos lo echan Para allá Para allá En el nombre De Jesús Impresionante Ahora lo vamos A echar fuera Pero si yo no soy Lleno del amor A la vuelta De la esquina El temor Entra otra vez Tenemos autoridad Tenemos autoridad Pero luego El vacío Lo tenemos que llenar Con el amor De Dios El amor De Dios Queridos hermanos El amor Es el que nos protege El temor Es el que nos quiere Hacer creer Que yo estoy solo Estoy desamparado Estoy olvidado No tengo Quien me guarde Quien me acompañe Quien me pueda Socorrer en la vida El temor Nos hace sentir En la vida Huérfanos Y miren esto Tan maravilloso Jesucristo Vino a esta tierra A revelarnos El amor del Padre En el Antiguo Testamento Hay 39 libros Tiene el Antiguo Testamento Dos solas veces Se lo menciona Dios como Padre Dos Luego se lo Prohíme El Shaddai Jehová El Creador Ahora viene Jesús Y en los Evangelios Oigan esto Solo en el Evangelio De Juan Jesús lo menciona A Dios como Padre Más de 120 veces Y en los cuatro Evangelios Más de 220 veces Jesús vino a revelarnos Al Padre La característica Sobresaliente De un huérfano ¿Cuál es? No tiene No tiene Padre Eso lo pone En una condición De indefensión Y lo hace ser huérfano Pero todo aquel Que tenga Padre Nunca Será huérfano En esta vida Y este es el Evangelio Queridos hermanos Que vos tenés Padre Y ese es tu Dios Tu Dios es tu Padre 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 Aleluya Y esa es la revelación Del amor Porque si tenemos Padre Ya no soy más huérfano Aún los hermanos Que nos están Acompañando acá Del auditorio Contiguo También para ellos Ya no somos Más huérfanos ¿Cuántos pueden Levantar su mano derecha Y decir Dios es mi Padre Ya no caminaré Más en esta vida Como un huérfano ¿No es esto maravilloso? Porque Satanás Viene justamente A socavar Esa integridad Y viene a decirte Te das cuenta Que estás solo Y ahora ¿Cómo vas a salir adelante? Te das cuenta Que nadie te llama Te das cuenta Que la vida No tiene sentido ¿De qué sirve Todo lo que hiciste? Mira como te paga La gente Queridos hermanos No nos vamos A dejar engañar Más Por un diablo Mentiroso Mi Dios es mi Padre Ya no seré Más huérfano En esta vida Bendito sea Dios Romanos 8 31 No te lo pierdas Dice ¿Qué pues diremos A esto? Si Dios es por nosotros ¿Quién contra nosotros será? El que no escatimó Ni a su propio Hijo Sino que lo entregó Por todos nosotros ¿Cómo no nos dará Juntamente con Él Todas las demás cosas? ¿Cuántos son padres aquí? A ver Imaginate si un padre Una madre Es capaz De dar a su Hijo Y de entregarlo ¿Vos qué dirías? Ese es capaz De cualquier cosa ¿Verdad o no? Uno diría Ese está loco Es capaz de cualquier cosa Y eso es lo que el Señor Te está diciendo Que tu papá por vos Es capaz de cualquier cosa Tu papá por vos Es capaz de cualquier cosa Tu Dios por vos Es capaz de cualquier cosa Dios por vos Es capaz de cualquier cosa Si no escatimó A su propio Hijo Si no No lo tuvo en menos Si Él dijo Lo voy a entregar Por Osvaldo ¿Cómo no me dará Todas las demás cosas? ¿Qué me preocupa? ¿Acaso La ropa? El Señor dijo ¿Pero qué les preocupa? El vestido Miren los lirios Del campo Que ellos no hilan Y no tejen Ni a un Salomón Con todo el dinero Se pudo vestir Como uno de ellos Para que luego Sean arrojados al fuego ¿Te preocupa Que vas a comer? Mira los pajaritos Del campo Como Dios los alimenta Y luego caen a tierra Como Dios Se olvidará de vos Y esta es la fe Del Hijo de Dios Es el amor Del Padre ¿Saben? Los hijos amados Queridos hermanos Son hijos seguros Los hijos seguros Son hijos confiados Y los hijos confiados Son hijos sin temores En la vida Y esto es tan importante Una vez más ¿Cuántos papás Mamás hay aquí? Permítanme hacer un alto En el mensaje Para darles este consejo Hoy en día En la sociedad de consumo En que vivimos Nos presiona Para que tengamos Que darle A nuestros hijos Y nosotros No somos padres De lo que tenemos Sino de lo que somos Hay padres Que viven tan presionados Porque se desviven Para darle la zapatilla Que el hijo le pide El jean Que el hijo le pide Si vos podés hacerlo Pero quiero que sepas Que la única Cosa que nuestros hijos No nos perdonarán Cuando ellos crezcan En esta vida Es que hayamos sido Padres ausentes Es por eso que se puede Haciendo errores Y metidas de pata Bueno siempre el Señor Nos da la oportunidad De volver a nuestros hijos Y decirle hijos Perdón No he sabido ser Un buen padre Y el Señor Te dará Una honra especial En la vida De tus hijos Por haber tenido Por haber tenido La grandeza De reconocer Tus errores Es por eso Que nuestro Dios Es el que nos promete Y que nos dice Yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Él no es como Los padres modernos Vieron que se separan Y entonces Él dice Bueno este fin de semana Los tengo yo los nenes El otro fin de semana Los tenés vos Sino que nuestro Dios Él se ha comprometido Y Él dijo Estaré con vos En todo momento En todo tiempo Yo seré un hijo confiado Y al ser un hijo confiado Seré un hijo seguro Y el hijo seguro No tendrá temores Porque el amor de Dios Lo cubre Y ya para terminar Hablemos de El poder de la fe Yo les traje un cuadro Que vamos a ver En un instante más Porque en la galería de arte De Manchester En Inglaterra En Inglaterra Puede verse Un famoso cuadro De Britton Riviere El título Miren ustedes ahí El cuadro lo tienen En latín Porque así fue Originariamente Se denomina In manus Que significa en tus manos Señor Donde uno puede ver Ahí un joven caballero Vestido con su armadura En un caballo blanco Montado Y el caballo lo ven Ustedes está agazapado Por el temor De lo que viene Hay tres pesos Perros de caza Que lo rodean Al caballo Y prácticamente Están atemorizados Detrás Del gran animal Del caballo Encima Del caballo Está este joven Caballero Con su armadura En su corazón Tiene miedo Pero levanta La espada Y observen Ustedes Lo que Dijo El artista En una declaración Él dijo Si mi cuadro Nos lleva Una lección Para la época Presente Sean cual fueran Nuestras dudas Y temores Diré que he fracasado Por eso Él le puso Por título A este cuadro En tus manos Señor Este joven caballero Levantando la espada Estaba declarando El triunfo De la fe Sobre los temores De la vida Yo no sé Cuál es el escenario Que te rodea Quizás Estés lleno De fantasmas Que me va a pasar Que voy a comer La semana que viene Renovaré el contrato Podré pagar La prenda Del auto Me renovarán Tal situación Que va a pasar Con este análisis Con esta terapia Que estoy llevando Adelante Que será De la vida De mi hijo Que está en drogas Que pasará Con esta circunstancia Estaremos quizás Llenos de temores En lo que nos rodea Pero todos Nosotros Podemos levantar Nuestras manos Y decir En tus manos Señor Cuantos pueden Levantar su mano derecha Y decir En tus manos Señor Otra vez En tus manos Señor Y yo quiero Que cierres tus ojos Y con tu mano derecha Ahí por un momento Tengas delante tuyo Ese escenario Oscuro Difícil Complicado Donde No sabes Qué hacer Cómo reaccionar Donde Hay tantos interrogantes Donde te faltan Respuestas Pero que puedas Pero que puedas Levantar tu mano En esta noche Y junto a mí Decir En tus manos Señor Otra vez En tus manos Señor Aleluya Abran sus ojos No se sienten Como ese joven Muchacho Por delante La oscuridad La dificultad La incertidumbre Pero aquí En mi presente La convicción La certeza Que si Dios Está a mi lado Que voy a temer En esta vida Que voy a temer En esta vida Bendito sea Dios La fe Tiene el poder De neutralizar Los temores No en vano Pablo En Efesios 6 16 Hablando Pablo De la batalla Espiritual La guerra Espiritual Entre los poderes Del diablo Y los hijos De Dios Él dice Sobre todo Tomad el escudo De la fe Con que podáis Apagar Todos los dardos De fuego Del maligno Tomad el escudo De la fe ¿Se dan cuenta? Aunque Pablo No lo conoció Al neurólogo Eduardo Wolf Que yo les mencioné Él podía tener La revelación Del Espíritu Santo Que Satanás Tiene dardos De fuego Que tienen Un objetivo Nuestros pensamientos Un pensamiento De mentira Puede llegar A desestabilizarme Y a destruirme Por completo Puede llegar A matarme Y entonces Dice Pablo Levantá El escudo De la fe Todo se inicia Con un pensamiento De mentira Y los estudiosos De la mente Dicen Que todo Se detiene Con otro pensamiento Cuando los pensamientos Vienen tan rápido ¿No? Porque saben Cómo son A veces uno No los puede parar Uno tiene un calambre En el brazo Y de repente Dice Ahí este cosquilleo Tendré un ataque cardíaco Y todo el cuerpo Empieza a acelerarse Rápido Tendré que llamar Al médico Y ya uno se ve mal Y ya se ve Capaz muerto El pensamiento Tiene esa capacidad Cuando estos pensamientos Quieren venir Lo primero que yo Tengo que hacer Es parar de pensar Decirle al que está Al lado tuyo Pará de pensar Ahora mirá Mirá lo que te voy a decir Si vos podés Parar de pensar Vas a poder Parar de sufrir Y no vas a necesitar El vaso de agua Ni el manto De la descarga Porque cuando Se detiene El pensamiento Inmediatamente Parás de sufrir Los estudiosos Dicen Cuando un pensamiento De mentira Se desata Se necesita Otro pensamiento Que lo detenga Es por eso Que tenemos La palabra de Dios Es por eso Que tenemos Que saturar Nuestra mente De la palabra Es por eso Que tiene que Habitar la palabra En nuestro corazón Es por eso Que la palabra Tiene que estar En nuestra boca Tiene que estar En nuestras frentes En el antiguo Testamento Dice Átala tu cuello Grábala en tu mano Grábala en tu frente Y ahora el Espíritu Santo La quiere grabar En el corazón Para que cada vez Que Satanás Te tire un dardo De fuego A la mente Vos levantes Una palabra Y digas Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Mayor es el que Está en mí Que el que está En el mundo No será avergonzado Todo aquel Que en él confía El ángel De Jehová Acampa alrededor De los que le temen Bendito sea Dios Bendito sea Dios Queridos hermanos Dios es mucho más grande Que todos nuestros temores Dios es mucho más grande Que todos nuestros miedos No estamos aquí Para decirle a Dios Lo grande que son Nuestros problemas Hay personas que oran Y salen peor De como comenzaron a orar ¿Sabían? ¿Cómo oran? Ay Dios mira el problema Que tengo Mira lo que me va a suceder Mira lo grande Que me pasa Le oran al problema Nosotros no estamos aquí Para decirle a Dios Lo grande Que son nuestros problemas Sino que estamos aquí Para decirle a los problemas Lo grande Que es nuestro Dios Lo grande Que es nuestro Dios Aleluya Lo grande Que es nuestro Dios ¿Qué es tener fe? Tener fe Es soltar Miren y termino con esto Mientras los chicos Los músicos se acercan Tener fe es confiar Tener fe Es soltar ¿Cuántas veces Tenemos temores? Temor A que le pase algo A mis hijos ¿Cuántos papás Los sábados a la noche No pueden dormir? Me lo dicen Hasta el cansancio Papá Pastor Hasta que Mi hijo no llega Dos, tres de la mañana Yo no pego un ojo ¿A cuántos padres Madres le ha pasado esto? ¿Verdad? Al otro día Tenés los ojos Que parecen El dos de oro Con ojeras Ahora yo te pregunto ¿Tu hijo estuvo Más seguro Mientras que vos Caminabas de un lado Para el otro Haciendo un pozo? No le dio Más seguridad Y te desestabilizó A vos El temor Es la manera Que reaccionamos Cuando no podemos Controlar algo Con Alejandra Tenemos tres hijos Varones de 27 De 24 De 22 Y no podemos Estar Como quisiéramos Todo el día Y noche Cerca de ellos Para ver Lo que les pasa Y un día El Señor me habló Y mira que me dijo Me dijo Osvaldo Tus hijos No son tuyos ¿Y qué tengo que hacer? Soltalos Y yo te digo En esta noche Soltá tus hijos Soltá tus hijos Soltá tus hijos Soltá tus hijos A veces no nos damos cuenta Y nosotros A nuestros hijos Los hijos Cuando son chicos Son como una esponja Lo absorben todo Y los llenamos De temores Y ahí está el papá Ay que no le pase esto Ay la mamá Que no toque esto Ay cuidado con esto Cuidado con esto Cuidado para acá Cuidado con el fuego Cuidado Y el pibe está así ¿Verdad? Y el pibe tiene miedo A todo Y luego me lo traen a mí Y me dicen Órele Sáquele el temor Y yo le digo Sáquese usted Que se lo puso Nuestros hijos Deben de recibir De nosotros La confianza Que todo va a estar bien Que todo va a estar bien Que creemos en Dios Que la fe neutraliza El temor Y que mi Dios Es mucho más grande Soltá tus hijos Ahora claro Tengo que aclarar No es cuestión Que en la hora De más tráfico Venís acá Ni casi Oronio O en Pellegrini Y lo tirás En medio de la calle Por favor Yo lo aclaro Porque hay gente Extremista Soltá tus hijos Cuando vos los soltás Te vas a dar cuenta Que no hay más temor Porque tus hijos Son de Dios Soltá tu vida Si tenés miedo Pastor Tengo miedo Que me pase algo Tengo miedo Que me asalten Tengo miedo Que pase esto Tengo miedo De morirme De esta enfermedad Sabes que El Espíritu Santo Me mostró Mientras que Dios No termine Su propósito Con nosotros No hay maldad Del hombre No hay ataque cardíaco No hay tumor No hay cáncer Que nos corra De esta vida Esta es mi fe Mi fuera interno Que cuando yo Me tenga que ir Si el Señor No viene Va a ser Porque el dijo Osvaldito Se acabó Vení para arriba Terminaste Pero de esta vida Que no te corra nada Porque tu vida Es de Dios Y si estás Escuchame Si estás lleno De temores Es porque Cuando uno teme Quiere retener Uno quiere hacer algo Para proteger Lo que cree Que le pertenece Pero así como Uno aprendió Que los hijos No son míos Y los tengo que soltar Solta tu vida Entregala Eso es fe Cuando alguien Vive en esta vida Porque queridos hermanos Si Jehová No guarda la ciudad En vano Vela la guardia Dice el salmo Si Dios No hace lo que Tiene que hacer Yo no lo puedo hacer Caminar en esta vida Confiando en Dios Y mostrándole A tus hijos Que sos un hombre Y una mujer de fe En esta noche Vamos a ser llenos De la fe del Señor Vamos a ser llenos Del amor De Jesucristo Ponete en pie Conmigo Por un instante Quiero que oremos juntos Ponete en pie Ahí donde estás Señor te damos gracias Por tu infinita palabra Por tu maravillosa palabra Hemos descubierto Que el temor Es una gran mentira Reconozco que hasta aquí He sido presa De mis temores Y los temores Me han llevado De un lado Para el otro Y han hecho de mí Lo que quería Pero hasta aquí Señor Llega la autoridad Y el dominio De los temores Porque declaro Que el temor Es una gran mentira Señor le pongo Límite a Satanás Es en el nombre De Jesús De Nazaret Es en el nombre De Jesús De Nazaret Aquellos que se dan cuenta A través de esta palabra Que están enfrentando temores Y que necesitan Abandonar temores Yo quiero que levantes tu mano Ahí donde estás Mantén tus ojos cerrados Seguramente todos Seguramente todos tenemos temor A algo Esta es la noche Para que cuando salgas De este auditorio Salgas con la plena seguridad Que estás lleno del amor Llegamos en esta noche A este lugar Para abandonar Todos nuestros temores Y decir que el temor Es una gran mentira Padre Yo te doy gracias Gracias Señor Porque en Ti Podemos confiar Y creer Gracias Señor Porque la fe Anula El temor Y Padre Yo tomo autoridad En Tu nombre La autoridad Que me has dado Y a Ti Te digo Espíritu de temor Vete Suelta las vidas En esta hora Las mentes atribuladas Las mentes afligidas Ahora es en el nombre De Jesús Espíritu de temor Te vas en el nombre De Jesús Suelta ahora las vidas Vete en el nombre De Jesús De Nazaret Vamos todos orando Todos orando Todos orando Todos orando Todos orando Espíritu de temor Vete Suelta las almas Suelta las vidas Ahora Señor Pido por los que Estaban llenos De temores Temor a la muerte Temor al futuro Temor a la enfermedad Temor a perder Los hijos Temor Dios mío A la tragedia Temores fatales Temor a perder Lo que han tenido Satanás 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 Vete en esta hora No tienes arte No tienes parte En mi vida Vete ahora Suelta las almas Suelta las vidas Vete Satanás Suelta en el nombre De Jesús donner Coco a Dios De Nazaret Toca Dios Toca Dios Toca Dios Poder Poder En esta noche Poder De Dios En esta noche Tócanos Espíritu Santo, tócanos Espíritu Santo en esta noche Tócanos Espíritu Santo en esta noche Yo ato los espíritus de mentira, ato los espíritus de temor A todos los espíritus de miedo, te vas en esta noche en el nombre de Jesús Quiero que por un momento levantes tus dos manos al cielo Y echa fuera los temores que te han atado hasta aquí Echa fuera los temores, echa fuera los temores, temor a la muerte Temor a que pase algo a tus hijos, es en el nombre de Jesús Es en el nombre de Jesús Señor yo declaro que no hay más huérfanos en este lugar Satanás nos ha mentido y nos ha hecho creer Que estábamos desamparados, que estábamos solos Que estábamos abandonados, que estábamos olvidados en esta vida Pero precioso Jesús Ha venido a esta tierra a revelarnos al Padre Y yo quiero pedirte especialmente Señor Por aquellos que se han sentido solos en la vida Por aquellos que se han sentido desamparados en la vida Por aquellos que se han sentido huérfanos en la vida Te pido que los abraces en esta noche Recibí el abrazo de Dios Levanta tus manos ahí donde estás Y deja que Dios te abrace Abraza a tus hijos Dios Que ya no tengan más temor Que ya no experimente más temor Es en el nombre de Jesús El Señor me da una palabra para todas las mujeres solas con hijos El Señor te dice mujer no tengas temor Porque aunque el hombre te haya abandonado Con todo yo no me he olvidado de ti Te recogeré Y en mis brazos te sostendré Seré tu Padre Todos los días de tu vida Es en el nombre de Jesús Tengo una palabra para aquellos que literalmente fueron huérfanos Quizás la vida no te permitió conocer a padres Que actuarán correctamente Pero el Espíritu Santo en esta noche Te revela el amor de Dios El amor del Padre El que te abraza Y el que hace que todos los temores se vayan Es en el nombre de Jesús Yo siento que espíritus de temor se van Temores a no saber cómo pagar cuentas Temores a dónde vivir Temores de no saber qué van a comer Temores al mañana Temores por los hijos Es en el nombre de Jesús de Nazaret Señor abrázanos en esta noche con tu amor Si no escatimaste a tu propio hijo Nos dará juntamente con él Todas las demás cosas Toca a tus hijos Tócalos, 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 tócalos Por un minuto más cerra tus ojos Levanta tus manos Ahí está la mano de Dios Ahí está el toque de Dios Ahí está el toque de Dios Ahí está el toque de Dios Ahí te toca, ahí te toca Es el poder de Dios